Así es, gracias, muy amable. Nos encontramos acá desde el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en Villaligia, en Pérez Celedón, porque se está desarrollando acá como parte de un curso que lleva a cabo el Centro Morfo con YICA, la participación de personas con discapacidad en diferentes países de Latinoamérica. Estas personas ya estuvieron durante cuatro semanas en Japón y estarán acá en el Cantón de Pérez Celedón durante dos semanas aproximadamente, conociendo detalles. Estamos hablando precisamente del desarrollo de capacidades de los líderes con discapacidad para la implementación de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. La intención es que ellos aprendan cómo fue la creación de este Centro de Vida Independiente acá en Costa Rica, precisamente el Centro Morfo que está en Pérez Celedón y poder replicar ese tipo de iniciativas en estos países. Entonces, conversamos con la Presidenta de Morfo, Wendy Barrantes, y aquí nos explica detalles. Volvió a reabrir acá en Latinoamérica y estamos ahora no solamente ya no recibiendo el curso como anteriormente, ¿verdad? Íbamos de Costa Rica o personas de Costa Rica a recibir este curso en Japón, sino que ahora más bien lo estamos facilitando. Ese es un curso que pretende promover, ¿verdad? Y potenciar todas las habilidades de las personas en situación de discapacidad, en este caso de Latinoamérica, para que puedan implementarse la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en sus diferentes países. Tenemos participantes de Argentina, de Colombia, Paraguay, Perú y Costa Rica también, ¿verdad? Entonces, la idea es que ellos hicieron un mes en Japón, vienen y lo complementan acá en Costa Rica como a cerca de 22 días. Entonces, estamos facilitándoles, ¿verdad? Ahora nos corresponde a nosotros, aquí vienen a aprender sobre la experiencia en Costa Rica, porque, bueno, a raíz de la aprobación de la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, que ha sido referente a nivel mundial por crear la figura del asistente personal y por crear, derogar la curatela. Entonces, ellos quieren venir a aprender cómo se hizo, ¿verdad? Todo ese proceso acá en Costa Rica. Y es que las personas con discapacidad participantes se mostraron muy complacidas por todo lo que han aprendido. Hasta el momento, bastante nutritivas y, pues, bonitas porque tuve la oportunidad de conocer Japón y ahora estoy acá en Costa Rica y es un país muy bonito, ambos. Importante para conocer cómo trabaja la discapacidad en su país. Bastante. Digamos que en Japón ya vimos cómo surgió el movimiento, pero acá lo vemos más como aterrizado a nuestro contexto latinoamericano. Está siendo muy buena, muy frutífera, muchos aprendizajes nuevos. Nosotros es que vamos a llevar, si Dios quiere, para que se implementen en la Argentina. ¿Qué le ha dado, de qué ha aprendido hasta el momento? Todo lo que es el funcionamiento de un centro de vida independiente y profundizando conocimientos para llevarlo a mi país porque queremos que la vida independiente sea una realidad en el país. ¿Hay allá centros de vida independiente como estos? No, nosotros queremos desde la ciudad de La Plata, Argentina, queremos tener el primer centro de vida independiente, queremos instaurar este sistema en la Argentina. Es un aprendizaje que hace que en muchos de nuestros países, es decir, en nuestros países, en realidad, tengamos que iniciar el movimiento, sembrar la semilla. Es muy importante tener en cuenta que hay pilares, los cuales este curso nos está enseñando y la autodeterminación es muy importante para poder tener en cuenta el inicio de la vida independiente en nuestros países. Nosotros como personas también estamos cambiando y pues lo único que pedimos de aquí en adelante es que ojalá mucha más gente se sume al movimiento de vida independiente y que podamos ser un referente para la revolución. Desde YICA también hay un apoyo muy importante. Les mencionábamos que es un curso que tiene una duración de alrededor de mes y mes. Como ya saben, YICA y Centro Morpho han tenido mucho tiempo de alianza. Este curso trata de traer los participantes de diferentes países latinoamericanos para que puedan ver los resultados que han nacido de esta alianza entre YICA y Centro Morpho. Y es que para el CONACDIS es sumamente valioso que este tipo de procesos se lleven a cabo. De este trabajo, eso es del proyecto Semilla, que así se llama. De hecho, estas semanas hemos tenido varias actividades donde estamos recordando de dónde salió, que fue parte del proyecto Calo y que fue un proyecto que se hizo desde el 2007 al 2012 en apoyo con la Agencia de Cooperación Japonesa, con la participación activa de personas con discapacidad, donde uno de los ejes fuertes fue empoderamiento. Y de hecho, nosotros fue uno de los grandes resultados de este proyecto, donde las personas con discapacidad tomaban las decisiones, nos decían hacia dónde ir, qué quieren hacer, y todavía surgió más, porque ellos ya montaron sus propios proyectos, como uno de ellos, que fue este proyecto Semilla Morpho, que nació en el 2012 aquí en Pérez Heredón. Y este proyecto ha sido tan exitoso, que de hecho, en ese momento, los objetivos que se habían planteado se lograron en menos tiempo y más bien se les hizo una ampliación al proyecto. Entonces, bueno, parte de lo que hemos venido haciendo, tanto Morpho como el CONAPDIS, ¿verdad?, es replicando y dando a conocer las buenas prácticas. Bueno, nosotros desde la COMAP, aportando nuestro granito de arena para que el tema, o sea, para que lo que sea la accesibilidad, ¿verdad?, que es el tema que le corresponde a COMAPD, pues se vea reflejado en todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos, digamos, con nuestro aporte, desde el Consejo? Bueno, pues ser agentes de cambio, ¿verdad?, para que esta cultura tan fuerte, tan fuerte, digo yo, de invisibilizar las personas con discapacidad, pues que salga, ¿verdad?, que seamos esos agentes de cambio, que podamos de verdad responder a lo que queremos todos, que es ser un cantón inclusivo. Entonces, ese es nuestro aporte y nuestro fin de encontrarnos aquí hoy. Una agenda bastante completa, ellos llegaron desde el viernes anterior acá a Costa Rica, se han estado trasladando a diferentes actividades, hoy se encuentran aquí en el CONACDIS y a partir de mañana se estarán ya participando en diferentes procesos formativos en el Centro de Vida Independiente, el Centro Morfo, que está ubicado en Barrio Los Ángeles. Muchas iniciativas que se van a estar hablando sobre las funciones, por ejemplo, de la COMAPD, que es la Comisión de Discapacidad y Adultos Mayores del Consejo Municipal, también lo que es el proyecto CALOI, visitar también a usuarios del servicio de asistencia personal, cursos de la vida independiente y demás. Es una agenda bastante amplia, bastante completa, que se estará desarrollando acá durante los próximos días. Así que eso es parte de esta iniciativa importante, donde el Centro Morfo es un protagonista muy importante en este proceso. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.